Fíjense que a raíz de las imágenes que salieron sobre el presunto maltrato a la actriz Mónica Dossetti por parte de su hermano, José N., una de las preguntas que surgieron fue ¿Quién grabó ese video? Es por eso que en vivo saludamos a José Cabello, amigo y vecino de la actriz. Buenas tardes, José. Espero te encuentres bien. La pregunta directa, ¿tú grabaste esas imágenes que se dieron a conocer? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy uniendo a la pregunta directa como aquí al lado. Sí, yo las grabé. ¿Por qué las grabaste, José? ¿Cuál fue el motivo para grabarlas? Platícanos un poquito el contexto de cómo surgen estas imágenes que nos impactan y nos estremecen a todos aquellos que lo hemos visto. Los hechos son porque estábamos en un proyecto de un documental para Mónica Dossetti que estaba dirigiendo y produciendo, Pepe Dossetti, que es mi amigo. Él fue el que me invitó a vivir en este premio. Desde hace varios años, esta era mi segunda temporada con ellos. Con él. En este momento que ella se traslada, bueno, que sale la idea de que se trasladara de Chipilo a Tepoztlán, salió la idea de hacer un documental para poder ayudarla y mostrarle a la gente el deterioro que se sufre al tener una enfermedad de la esterosis, como la tiene ella. En ese momento que empezamos a trabajar de transformar el lugar donde ella ahora vive, planeamos también tener su itinerario vigilado, porque él le cocinaba, le preparó todo el espacio para que pudiera adecuarse a sus necesidades. Y en este caso, el sistema de grabación de vigilancia es mío. Montamos cámaras para empezar a hacer pruebas del documental, son zonas, las adecuaciones de ella. Y yo le presté a Pepe Dossetti, que él sí sabía de la cámara. Es cámara, que es una cámara para cuidar a los niños. Ajá, bonitos. Que detecta movimientos para los niños, sonidos y todo. Y te manda unas alertas a tu celular. Sí. Era común que a la hora del desayuno sonar una alerta porque le daba a Pepe de comer, le daba de desayunar, comer y cenar. Era una itinerario ya que teníamos establecido, pues ya tenía ahí viviendo cuatro o cinco meses, no recuerdo en cuánto tiempo. Sí. Pepe Dossetti sí sabía de la cámara, ella no. Ok. Ella no, porque era un sistema de monitoreo. Era su lugar donde desayunaba, tenía su tele, su música, por eso escuchan una música ahí. Porque es el lugar donde ella se distraía, ¿no? Tenía todas sus series y sus cosas. Y era el lugar donde recurría a Pepe porque él sale a trabajar y él veía el movimiento de ella ahí, la dejaba viendo la tele y ella veía cuando se metía. Todo esto en su silla de ruedas, casi todo con rampas y adecuado para ella. Hizo baños portátiles, baños fijos o manerales, rampas en todos los pasillos para que pudiera desplazarse por el carril. Y hicimos una fuente para el frente de su casa para que tuviera la caída del agua y la caracterizara, porque ella estaba muy nerviosa, siempre estuvo muy nerviosa desde que llegó. Y ese fue el motivo por el que puse la cámara para poder monitorearla. En el momento que es el 19 de mayo, que empieza a sonar las alertas bastante seguido, yo estoy en México. Ajá. Yo estoy en México y switcho mi sistema de ansia. Y empieza antes de este video, hay otro video, y después de este video, hay otro video. Ajá. Estos, lo empiezo a ver que comenzó en una acción de gritos, la cual siempre, no era que siempre, sino su comunicación era de volumen alto, porque ella se apropiaba de su oído y tiene que gritar, y él también le tenía que gritar y luego se desesperaban y llegaban a esos gritos. Ajá. Pero era común que se comunicaran de esa forma. Pero en ese momento empezaron a subir las cosas, a subir las cosas, y yo me paralicé en la primera etapa que no podía grabar hasta que di recto. Sin esperar yo este momento, pasó un primer video, porque esta cámara nada más graba por un tiempo, son tres o cuatro minutos, los que graban, y después hay que volver a switchar. Por eso se está dividido en tres, pero es un mismo día. Ajá. Y en el segundo video es cuando sucede esto. Fue cuando yo me alarmé y me puse muy nervioso porque tú estás en México, 100 kilómetros, estás viendo en el teléfono donde estás, puedes hablar al 911, total fue un caos en ese momento, pero vi que la soltó. Ok. Seguí grabando. Sí. Y lo que pasa después del video es lo que le tengo que entregar a la fiscalía, a la fiscalía de Morelos, porque si ahí haya confesiones de él de una enfermedad muy grave y que se va a suicidar y que va a tener un... Y aquí va a haber un final, un extra. Trágico. En ese momento yo dudo en hablarle a las autoridades, porque en ese momento si hablo y llega alguien, él hace una locura. Hace una locura y ese era mi temor. Yo le avisé inmediatamente desde el día uno a sus familiares. Les dije lo que estaba pasando y les mandé fotografías. Me comunicaron con su hermano, la mayor. Igual le mandé el video y me pidió por favor que le esperara, porque ella estaba viajando y que iba a planear con su hermana que vive en Chipilo y su mamá que fue por su hermana y que se la llevaba. En el día tres yo ya voy a Tepoztlán y me meto con Pepe Dosetti. Le digo que lo que había hecho era un delito, estaba muy mal. ¿Y a qué le pasaba? Él me explicó que lo de las pastillas que estaba tomando, pues que yo no tenía más y yo no tenía más. Él es ribotir lo que estaba tomando, no sé si era falta o tenía más, no sé qué es lo que pasó con eso. Y le dije que se entregara, que era lo mejor. Él, después de un arrepentimiento y de una plática que tuvimos, mi última frase que yo le dije fue, yo te voy a ayudar aún en contra de tu voluntad. Y fue la última vez que lo vi. Pepe, ¿cómo estás? Te saluda Distuñón. Tu relato no nos deja de sorprender y entendemos la angustia por la que pasaste, siendo tú el testigo involuntario de una situación. Quiero preguntarte respecto a qué pasó, por qué transcurrieron ya dos meses para que todos viéramos esto. En principio, como les digo, el temor de que pasara una terrible desgracia, el temor de su familia era lo mismo, era lo mismo. Estuvimos planeando por un mes que pudieran separar. Yo seguí monitoreando el sistema de vigilancia. Veía que ya estaban otra vez bien sus desayunos. Tengo constancia de que ella estaba bien después de esto. Todos los días estaba checando que él se fuera, que viniera y todo. Era terrible para poder ayudar a la familia, que yo quiero mucho. Yo quiero mucho a Pepe Dossetti, a su hermana, a su familia de Pepe, a sus dos hijos. O sea, yo he vivido en ese previo cinco años, hemos estado ahí, por temporadas. Esta era mi segunda temporada ahí. Y es por eso de que soporté este tiempo para que la familia pudiera separarlos. En fin, era separarlos para poder hacer algo. Juntos era muy peligroso que yo pudiera hacerlo. Ellos fueron el domingo a querérsela llevar y ella tampoco quiso irse. O sea, la familia sí intentó sacarlo. Pero ella y él no querían separarse. Es como una relación tóxica entre hermanos, digo. Porque después de que ustedes ven esto, cuando vean los otros videos, no me explico por qué. Tienen esos actuales. La forma de él que actuó explosivamente, el arrepentimiento. Después, en el tercer video, hay otro acercamiento que parece ataque y luego se convierte en un plano amoroso, no sé. Es algo concursos que ni yo entiendo y que sí, por eso quiero poner en materiales manos de las autoridades para que puedan hacer un pericial y puedan definir que creo que por eso están esperando que yo salga del COVID. Porque a mí me agarró con el COVID. Sí, lo sabemos. Me agarró con C4 Jiménez. Con Carlos Jiménez. El cual le agradezco mucho su ayuda y a su equipo. Planeamos esto el sábado para poder hacer la sinergia que hubo de autoridades, medios y todo y que actuaron rápidamente. Que fue un chico. Para mí es un éxito y un operativo de C4 que fue perfecto porque a las dos horas del video, en el momento que él estaba llegando del trabajo, ellos estaban llegando los de la fiscalía y los separaron. Claro. Pepe, quiero hacerte esta pregunta porque, vaya, tú viviste esto desde el primer momento. Si hubieras denunciado, ¿no lo consideraste como una opción inmediatamente llevar esto no a los medios sino a la autoridad directamente hace dos meses? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, no sé, pero después de ver su siguiente actuar, y hay una regla de la justicia que es la gente de justicia, los amigos de justicia y gracia. Y fue la gracia que yo decidí darle a la familia para que pudieran verlo, la separación. Y ya después actuar como ahora se está haciendo. Porque sí es un hecho que no podía yo dejar. Aunque la hubieran separado a ellas antes de difundir el video, yo lo hubiera hecho. Hola, Pepe. Porque la ayuda no es para que, para ellas, es para los dos. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Soy Paola. Hola, Pepe. Yo me diría que esto no es para que se ha hecho un buen día. Y yo me hubiera hecho un buen día. higiene sanitaria, todo lo que necesitan las mujeres se lo está haciendo. Y es una presión muy grande que tiene desde que llegó ella, porque antes yo tengo las pruebas de cuando estamos arreglando la casa, cuando estamos haciendo todo el movimiento para que ella pueda llegar y todo, créanme, que parecía un happy documental, que estaba muy padre todo, pero ya cuando ya llegó, su deterioro físico y su deterioro mental, porque también están muy mal de eso, era muy grave, o sea, necesita cuidado muy intensivo. Una pregunta, ella dijo que no tenía dinero para asistir con un neurólogo, tú al saber esto no la pudiste ayudar, no pudiste realizar una colecta y a ti no te pidió ayuda. Mira, para eso era el documental, íbamos a empezar a hacer la promoción con varios médicos que teníamos en la mía, con instituciones, con varias personas para empezar a hacer esa labor. Yo de las cosas físicas y de los manejos de médicos y doctores, estaban en manos de Docetti y de su hermano. Yo la ayuda que pude realizar fue en la construcción, en adecuar las cosas, en permitir todo el acceso a la propiedad, digo, eso era mi participación y empezar a levantar imágenes para el documental. Por eso también ese material que ya levanté, que fueron primeras escenas, tomas, de la ubicación, también las voy a entregar a la fiscalía para que vean que ese es el propósito, es el propósito de él, pero en el transcurso del camino, cuando ella llegó, pues sí las necesitaron y lo superaron. Lo superaron porque sí tenía cuidadoras, llevan dos veces por semana, que lleva un médico, una médica, este, que ahí se, con su esposo le estaban dando seguimiento, sí tenía los cuidados. Pepe, el único día fue ese. Pepe, Charlie, buenas tardes. Charlie, ¿cuánto tiempo llevaban grabando ustedes a diario este documental? ¿Desde hace cuánto tiempo se estaba grabando? Híjole, mira, este proyecto empezó desde el año pasado, por septiembre, se empezó a planear que ella ya se fuera a Tepoztlán, no fue así como que ya te vienes y todo, ¿no? No, yo les puedo mostrar cómo estaba la casa antes, que trabajamos en ella, lo que él trabajó, porque él, definitivamente, él fue el que hizo la mayor parte de la casa de ella, a mí me tocó jardín, la puente, las áreas comunes, el comedor, diferentes áreas, cada uno tenía sus áreas, ¿no? Pero la de ella la manejó siempre José. A lo que yo iba, era cuánto tiempo llevaban grabando, perdón la pregunta, grabando todo el tiempo que estaba la cámara prendida. la cámara no graba, porque te digo que es la de los niños. Que es con movimiento, que es con movimiento, supongo. Entonces yo tuve que switchar mi iPad para grabar estos momentos. Y fue el único momento que tú ves, Pepe, que pasa esto, o no viste algunos indicios desde antes que hubiera de agresividad de parte de su hermano, no viste nada de eso, o también puede ser, parece que estaban tomando, se dice que estaban tomando, no sé si alcohol o algo así, o estoy equivocado, perdóname, Pepe. No, 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 para nada. No, estaban bien. Lo que ella tiene ahí es mate. Mate es usted que ella toma todas las mañanas porque ella ya no puede tomarle el vaso normalmente, sino con el popote que ven ahí es como ella puede succionar y poder llevar los líquidos. Pero para comer necesita ayuda, no puede tomar una cuchara, no puede llevarse nada a la boca, tiene que asistirla a alguien. Claro. Pepe, me gustaría hacerte otra pregunta. Ahorita tú comentabas acerca de esta imagen que te manda la alerta al iPad y por medio del iPad es que grabas este video que es el que conocemos y que está próximo a cumplir dos meses, no los dos meses exactos como decías. Me imagino que mientras grabas en un iPad y esto es para cultura general de nosotros también sí se puede tomar un celular para hacer una denuncia por la gravedad de las imágenes que estamos viendo precisamente, ¿no, Pepe? Sí, señor. Entiendo el punto de no querer exponer a ambas personas en un momento en el que pueden estar en ruptura, pero también creo yo que tenemos que tener la conciencia de que si nos quedamos sentados el destino de esas personas podría ser otro. Sí, entiendo lo que me dice es, Lalo, y sí fue muy difícil todo el tiempo que estuve sospechando esto. Fue muy dramático, pero como les digo, fue la gracia que le di a mi amigo. Claro, pero ¿sabes qué, Pepe? Entiendo que es tu amigo, pero cuando hay un hombre sometiendo a una mujer ahorcándola, creo que ahí ya no entran los códigos de gracia y yo sé que tú lo haces por cariño, pero creo que también tenemos que dejarnos de esas cosas cuando vemos sometida a una mujer y que la están ahorcando y que la mujer no se puede defender y después comentaste durante la entrevista que ella tenía un gran deterioro físico y mental. Precisamente por este deterioro físico y mental es que no se le deberían de dejar las decisiones a ella en el caso de la familia de yo me quiero quedar con mi hermano porque existe este deterioro mental. Sí, por eso fue que ya hizo el movimiento de este operativo y sí, tienes razón, el tiempo fue muy malo y créeme que para mí también en el interior físico he perdido 8 kilos desde ese momento. Es que es una, creo que esto es un aprendizaje para todos, Pepe, para ti, para el público, para todos, ¿no?, de la importancia. Definitivamente y esto sí, esto sí lo quiero marcar porque, porque sí, lo que necesitan es ayuda a los dos, porque cuando ven el video completo es un drama familiar bastante, muy feo, y el propósito que era lo del documental pues sí, era muy padre, era un cuento de hadas, es una cosa que afortunamos, los dos trabajamos en la industria de la televisión y de los contenidos, nos íbamos a juntar, había más personas que se estaban sumando al proyecto, teníamos en la mira una inminencia para esto, pero teníamos que hacer una mecánica para realizarlo y él estaba haciendo conmigo. Claro, Pepe, que esto te tomó por sorpresa, entendemos, siendo empáticos contigo, lo que has pasado en estos días y agradecemos que pues hayas al fin de cuentas tomado esta determinación tan difícil y que las autoridades determinen al final. Sí, yo el lunes espero estar entregando ya el material y que la justicia pues decida qué es lo que se tiene que hacer. Gracias a Pepe Cabello, vecino y amigo de la familia Dosetti. Muchas gracias, Pepe. Igualmente, hasta luego. Gracias. Importante conocer su testimonio y gran aprendizaje nos llevamos y creo que él también lo acepta y yo nada más incitaría a que este documental que él tenía en mente no se desdibuje, igual no pueden ser los protagonistas tal vez los que pensaba al inicio, Mónica Dosetti. Por la línea. Exactamente, pero creo que es bien importante ese tipo de enfermedades que de repente necesitan de cierta paciencia por parte del cuidador primario, entonces creo que es una excelente idea y que lo podría desarrollar todavía. Nos da a tomar conciencia a todos, porque muchos no conocemos la enfermedad y tomar la conciencia de que puede ser esto o otras enfermedades donde aprendemos nosotros. Claro que sí, mucha empatía.